Por decir algo, acaba de iniciar sesión. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Qué color de medias usas? ¿Cómo te llamás? ¿Cuánto calzas? ¿Qué cantas en la dulce? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué le dijo un fideo al otro? ¿Por qué tenés eso en la mano? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Foto de perfil. Un cuestionario profundo, social y prácticamente inútil. La base de datos de virus ha sido actualizada. En el tercer tiempo o en la vida misma, ¿cerveza o whisky? Cerveza. ¿Camiseta ajustadita en el rugby, adentro de la cancha, o se prefiere más suelta? Un poco de los dos, o sea, un poquito suelta pero también ajustada. Es muy del rugby la remera ajustadita, ¿no? ¿Es mejor? ¿Más cómodo? ¿Por qué se usan tan así los diseños, digamos? Y se usa un poco ajustada como que para que también evitar que el rival te pueda camisetear, como se dice. Entonces así tratas de, cuanto más adherida el cuerpo como que evitas ese camiseteo. Pero también hay veces que termina siendo muy incómodo tener muy apretada la camiseta. ¿Como capitán sos resongón o piola con los compañeros? No, no, nada resongón. ¿Para ensuciar el juego, preferís un tacle alto o un buen pisotón ahí en el rack? Y... tacle alto te diría. ¿Los tapones afiladitos? No, no, afilados no, pero sí bastante altos. Y son de metal, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Me rabieses? Sí, un pisotón de esos. Ya está instituido, los tapones son de metal. Un pisotón de esos duele muchísimo. En un scrum, preferís que te agarren de atrás y vos, o sea, si tuvieras que jugar en cualquier posición, ¿no? ¿Preferís que te agarren de atrás y te empujen de atrás o preferís andar metiendo tu cara ahí entre el sudor y las camisetas? Sí, a ver, yo qué sé. Obviamente cuanto más atrás estás es mejor, pero la verdad que a esta altura ya no molesta nada meter la cabeza donde la metemos. Imagínate que dentro de un par de semanas se enfrentan en la final All Blacks y Pumas. ¿Por quién hinchás? Por los Pumas. La verdad que sí, me caería bien que gane el Mundial.